El compromiso con la vigencia de los derechos humanos en nuestro país y de manera especial con los derechos que asisten al pueblo originario dicho de Sarayacu, de acuerdo con el derecho internacional y los tratados ratificados por la República del Ecuador. El derecho de derechos humanos que sufrió el pueblo originario dicho de Sarayacu, el Estado ecuatoriano manifiesta su respeto y consideración irrestricto hasta las mujeres, hombres, ancianas, ancianos, jóvenes, niñas y niños de Sarayacu, sus sabios, los seres protectores de la selva viviente y su compromiso para garantizar el suma causal del pueblo de Sarayacu.